A pesar de ser la noche de Nurma Sistaro, que siempre hay una prioridad, un toque de emoción, de afectos, de recuerdos, yo no puedo olvidarme que estás al lado de Ludovico Pérez. Nunca. Nunca. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que Ludovico Pérez, además de trasuntar la emoción que tiene hoy, que diga dos o tres cosas de esta muestra como si fuera realmente un Rafael Esquirro acá, no Ludovico Pérez. Pero, ¿para qué vamos a usarlo en el buen sentido de la palabra a mi amigo Ludovico Pérez? Para que además de hablar de Nurma Sistaro me haga una muy pequeña introducción de quién fue Narizano. Porque este lugar tiene mucho que ver con él. Entonces, uno cuando dice gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a los recuerdos, gracias a los maestros, siempre hay que tratar de mirar hacia atrás, ¿no? Hacia los grandes, para dar gracias también que existieron, que fueron los motivos para que nosotros sigamos, ¿no? Nosotros los jóvenes, nosotros los jóvenes, bienvenido, Ludovico. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este, referente a Nurma Sistaro, este, tuve la suerte de conocerla, es mi compañera, este, hemos hecho matrimonio, fue mi alumna, y convivimos con el arte, convivimos con el arte, porque ella pinta, yo pinto, y bueno, este, yo me asombra de su volcán que tiene. Yo le digo que es un volcán, porque todo lo transforma, lo da vuelta y lo hace surgir a veces de la nada. Lo bueno que dijiste del volcán es lo de la ebullición. Te hace ebullir. Claro, como que siempre, cada obra son distintas, ¿no? No es que hay una repetición de un tema, sino que da otra motivación, aparte de una belleza, tiene contenido. Hay una filosofía. Bueno, eso por supuesto. Pero además hay algo, yo me metí, quería que sea el esquirro, pero yo me meto. Yo le dije que además del arte, de la profundidad, de la belleza, de la estética, hay una prolijidad en la pintura dulce. Bueno, una por ser femenina, ¿no? Debe ser también eso. Pero hay mujeres que no son en la pintura tan prolijas. Sí, bueno, pero en este caso se da esa... Esa dualidad. Esa dualidad. Tiene una cosa diferente, tiene una cosa diferente. Cómo te agradece con la sonrisa ella, ¿eh? Te sonríe con toda la dentadura, sobre todo a vos. Además de esta emoción de esta noche, a pesar de la lluvia, y a pesar de la lluvia, siempre que llovió paró. ¿Viste que ya no llueve? Vinimos tempranito a hacer los trabajos y cada uno te brinda una emoción diferente. Claro, es un diálogo. Sí, sí, es impresionante la posibilidad. La obra habla, ¿vio? Porque a veces es contemplativo, así, pero si uno empieza a investigar, encuentran que en cada rinconcito hay algo que lo está pinchando. Y eso es lo que le digo al camarógrafo. Tenés aquí cada lugarcito, ¿no? Venís del centro, ampliás la totalidad, el detalle, la búsqueda. Cuando hablaba de la pintura de los músicos y de la música. De la música. De la música. Qué lindo que es esa historia que hiciste, ¿no? Que se mete en el pentagrama, que toca un instrumento, que viene. Qué maravilla, ¿eh? Yo le digo, pero es la pintora para color y sonido, para el programa nuestro. Les agradezco muchísimo a nuestra presencia. Estaba seguro que venías hoy. No se lo puede perder, no se lo podía perder. A mí me encanta tener esos approach con la gente que hace. Porque la gente también, además de ver tu trabajo y de ver lo que él hace, y la cultura y la educación y la pintura, quiere saber de qué se trata. Quiere conocer qué piensa el artista. Y esta historia de los grandes también hacen a los actuales. Uno no viene de... No, y uno va pasando, digamos, va pasando de la antorcha de generación a generación. La bandera, ¿no? Es una guerra de artística permanente. Sigamos esta lucha. Sí. Grande lujo. Grande, grande. Grande, enorme. Un gran placer, ¿eh? Toda la suerte del mundo, ¿eh? Muchas gracias. Saludos. Un gran placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!